Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias y mucho más. Gracias por acompañarnos. Y Gabriela Andújar, un honor contar con su sintonía la noche de hoy. Iniciamos de inmediato con las informaciones de aquel pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, investigado por alegadamente mantener una relación con una menor de edad, no se ha presentado ante el Ministerio Público, Ginette. Así es, Gabriela, el Ministerio Público lo había citado para la mañana de este jueves tras realizar varios allanamientos en sus propiedades en la provincia Peravia esta semana. Aris Beltré, en directo desde la Procuraduría con los detalles. Buenas noches, Aris. Saludos, así es. La siente estaba pautada para el pelotero de Grandes Ligas para las 11 de la mañana de este jueves junto a sus representantes legales, quienes no se presentaron a pesar de ello. La magistrada Holgadina dijo que a pesar de que este no no se presentó, van a proceder con lo que el proceso penal pone a disposición. Caso de que no llegue entonces, ¿qué continuaría con este caso? Lo que el proceso penal pone a disposición, que son varias, o sea, son varias opciones, ahora mismo no es tiempo oportuno para hablar sobre ello. El pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, es acusado de supuestamente mantener relaciones sexuales con menores. La acusación ocurrió en agosto del presente año, es decir, que se cumplen casi cinco meses del hecho. Desde entonces, el pelotero está suspendido de las Grandes Ligas. En tanto, los abogados de la firma Díaz-Trueba, quienes representaban legalmente al pelotero de Grandes Ligas, notificaron a las 8 y 40 de la mañana ante la dirección que fueron desapoderados, por lo que no podían cumplir con el requerimiento de la magistrada. Resaltar que el pasado martes el Ministerio Público habría allanado vallas de sus propiedades en Baní. De ser hallado culpable, el joven de 22 años podría cumplir un castigo de dos a cinco años de prisión, pero se espera que sea en las próximas horas, cuando Wander Franco se presente ante el llamado de las autoridades. Esta es toda la información que tengo, pero por supuesto, a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar vamos a ampliar esta información. Es todo lo que tengo, ahora yo paso con usted a los estudios. Aris, gracias. De otro lado, un hombre que estaba detenido bajo la acusación de intento de violación de su madre en Moca. Murió la noche de este miércoles cuando permanecía bajo custodia en el cuartel policial de esa ciudad. De manera preliminar, las autoridades indicaron que Darío Antonio González falleció a consecuencia de los golpes y la sodomía a la que fue sometido por sus compañeros de celda. Y resulta ser que falleció mientras estaba detenido. Estamos determinando las causas de la muerte para verificar las circunstancias en cuanto a su causa. El cuerpo de González se encuentra en el hospital de Moca y la policía indicó que investiga las circunstancias del deceso. Y ahora nos vamos a Samaná porque allí un hombre de 52 años murió al atragantarse con una gomita de dulce como consecuencia de un aparente ataque vinculado con problemas de salud previos. Antonio Encarnación de los Santos disfrutaba del tradicional dulce navideño en su casa en Pueblo Arriba cuando presentó problemas para respirar, según narró uno de sus familiares. El hombre fue trasladado al Hospital Municipal de Sánchez donde falleció por asfixia. Sus familiares explicaron que de los Santos era diabético. En pantalla nuestro periódico digital noticiasSN.com es el portal web noticioso más completo a solo un clic de distancia. Usted podrá enterarse de todo el acontecer nacional e internacional. El Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por la vicepresidenta, juramentó este jueves a los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional, al igual que el primer y segundo sustituto del presidente de la Alta Corte, quienes estarán en esa función por un periodo de nueve años. Continuar trazando lo que es la jurisprudencia y la justicia constitucional para un mejor país, en todos los aspectos de los cuales ya muchos han sido ya trazados. Es una estructura que funciona como un reloj, pero un reloj con todas las características de dar bien la hora. Confiamos plenamente en que esta nueva composición del tribunal continuará en el camino pautado por las primeras cohortes, fortaleciendo lo que es la institucionalidad de nuestra nación. El nuevo presidente del Tribunal Constitucional es Napoleón Esteves y los restantes integrantes de esta Alta Corte son Fidias Aristi, Amaury Reyes Torres, Sonia Argentina Díaz Hinoa y Arni Esperanza Ferreira Reyes. Cambiamos de tema, ya que ante la circulación en el país de una nueva variante del COVID y la preocupación a nuevos contagios que pudieran poner en peligro sus vidas y las de sus seres queridos, esto motivó a que decenas de ciudadanos acudieran este jueves a los distintos puestos de vacunación a inocularse contra la enfermedad y otros virus respiratorios, mientras que en algunos barrios de la capital dicen estar a la espera de que las autoridades de salud realicen jornadas de vacunación para prevenir nuevos brotes. Según oigo en la prensa hay mucho virus, no aquí no, yo diría que en el mundo, tenemos que cuidarnos, sobre todo es una forma de cuidar a la familia que está constantemente con ellos. Uno se preocupa siempre y más por sus seres queridos que son ya de avanzada edad, mañana por ejemplo yo voy a traer a mi mamá para vacunarla de la influenza. Las autoridades recomiendan a la población retomar el uso de las mascarillas, el lavado de manos y evitar estar en lugares con poca ventilación. Y en torno al tema nuestra pregunta de Twitter de la noche, ante la presencia en el país de la subvariante del COVID, ¿cree usted que el uso de mascarillas debería ser opcional u obligatorio? No olvide responder con el hashtag Opina S y N y más adelante estaremos leyendo sus comentarios. Tras la baja que ha experimentado pues en sus ventas luego del azueto de Nochebuena y Navidad, tiendas de sectores de Los Acarrizos, Villa Mella y Simón Bolívar han colocado ofertas para atraer a sus clientes, mientras que durante la mañana de ese jueves era mínima la presencia de compradores en dichos locales. Con 9.90 yo te vendo un floventero, incluye gorra, poloche y bermuda, tenemos tenis también a 190, a 2.90, tú sabes para el público que es de escasos recursos, nosotros también tenemos tenis ya más alta gama, a 1.490, a 2.290. Tiene que activarse para año nuevo, tiene que estar contento, ropa nueva, zapato nuevo, año nuevo. Los comerciantes esperan que en el transcurso del fin de semana sus ventas incrementen. Les recordamos que tenemos nuestro canal de WhatsApp, solo necesita escanear el código QR que aparece en este momento en su pantalla y seguir ahí las instrucciones, podrán recibir todas las informaciones de Noticias S y N directamente en su celular, no lo olvide y hágalo ahora, escanee ese código QR que están viendo en sus pantallas. Este jueves en un TBT del informe, no se pierda pues recordamos el caso de un hombre acusado de la muerte de una trabajadora sexual y la agresión de otra, hechos ocurridos el mismo día, el 27 de marzo de 2022, lo que abrió la puerta a los testimonios de más de media docena de mujeres que dijeron que también fueron agredidas por la misma persona. No se lo pierda, esta noche un TBT del informe con Alicia Ortega a las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube justo al finalizar Noticias y mucho más.